Incluso ya he recibido aquí algunos insultos vía redes sociales, creyendo que soy un antivaca, no soy un antivaca, me parece un jugadorazo. Y hoy por hoy nuestro mejor representante en el fútbol internacional. Pero sí creo que Vaca, como nueve hay cosas que deja de hacer. No sostiene centrales y eso es muy importante en el nueve. No pivotea generalmente. Y me van a decir, no, pero pivoteó una, dos, sí, pero tuvo muchas para pivotear y siempre perdía. En el forcejeo caía, no abría los brazos. Y bueno, y por esta no le voy a caer, pero lamentablemente en su contra jugó que la primera opción de gol, clarísima, que estaba fuera de lugar además, pero que no la permitieron, clarísima, no la mandó al fondo. Cosa que en un partido de esos era necesaria. Yo me la sigo jugando por Vaca y Vaca tiene que ser el titular ante la selección de Uruguay. Pero para mí hay cosas en Vaca que no están funcionando y donde está dejando la puerta abierta para que llegue otro nueve más adelante y le pelee y le termine quitando el puesto.